Mientras la presidenta de Chilpancing, Gondor Motilio Hernández, inaugura pequeñas pavimentaciones en el centro de la ciudad, los habitantes de las colonias de la periferia continúan solicitando la pavimentación de calles, que se encuentran en muy malas condiciones, reprochó Yolanda Vargas Escalera, activista del movimiento antorchista. Explicó que la calle principal de la colonia Moisés Castillo es de terracería y se encuentra en muy mal estado, situación que se agravó durante la actual temporada de lluvias. Estas son las pavimentaciones que debería priorizar el gobierno de Morena, ya que beneficiarán a cientos de familias humildes que viven en las colonias y pueblos de Chilpancingo, finalizó la activista de la organización, quien llamó a los colonos a reforzar las gestiones ante el ayuntamiento hasta que se autorece y se lleve a cabo la pavimentación del acceso principal. Informo para Antorcha TV, Carlos López